Hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Se cura? Descúbrelo. Haz clic en la descripción. A lo largo de la vida, tenemos que preservar la salud y enfrentarnos a la enfermedad. Batallas en las que aprendemos mucho sobre el organismo y confusión. En todos los años que he acumulado estudiando estas cuestiones, cada vez mi opinión se ha ido inclinando más y más a favor de que nuestro cuerpo tiene poderosos mecanismos para obtener la curación que todavía no son totalmente desconocidos, a pesar de los espectaculares avances de la medicina. En numerosas ocasiones, para recuperar la salud, tan solo hay que eliminar toxinas y venenos, causa raíz invisible de multitud de problemas. Y proporcionar los nutrientes de todo tipo necesarios para que el cuerpo se regenere y cure solo, pues está perfectamente dotado y programado para hacerlo. Empecé a estudiar la enfermedad de Hashimoto porque las dos personas que más quiero estén, mis hijas, la manifiestan. Como en otras ocasiones, llegué a la misma conclusión. Que si cambiamos radicalmente nuestros hábitos de vida, puede ser controlada e incluso curada. Muchas pueden ser las causas originales en cada caso personal. Nacimiento prematuro, tratamientos con antibióticos en edades precoces, exposición a toxinas de todo tipo. Querida amiga, puede que no seas capaz de encontrarla nunca. Pero de lo que sí estoy seguro, es que si aplicas los descubrimientos que se enseñan en muchos de los libros especializados sobre el tema, mejorarás enormemente. Y, ¿por qué no? También puede que recuperes tu vida de forma total. En la descripción de este vídeo te propongo uno que estoy seguro de que te va a ayudar. Te deseo un feliz viaje en tu aventura de la vida. Te deseo un feliz viaje en tu aventura de la vida.